hola muy buenas noches espero que se encuentren bien bueno acabo de escribir una capela vamos a ver qué tal nos sale mi raza y pues vamos a ver qué tal nos sale mientes que no me amas ocultas la verdad llorando siempre a solas mis recuerdos te matan no importa lo que digas ni que quieras ocultar en tu pecho hay tormenta un diluvio se volverá por más que quieras ocultar por más que quieras olvidar que me amó tu sonrisa y que yo encontré tu zapatilla de cristal por más que quieras darle un beso por más que quieras acariciar llegaré a tus recuerdos cerrarás los ojos para pensar que soy yo quien a tu vida adentrar por más que quieras ocultar por más que quieras acariciar llegaré a tus recuerdos y cerrarás los ojos para pensar que no me amó tu sonrisa y que yo encontré tu zapatilla de cristal por más que quieras darle un beso por más que quieras acariciar llegaré a tus recuerdos y cerrarás tus recuerdos y cerrarás los ojos para pensar que soy yo quien a tu vida adentrar mientes que no me amas ocultas la verdad llorando siempre a solas mis recuerdos te matan no importa lo que digas ni que quieras ocultar en tu pecho hay tormenta un diluvio se volverá por más que quieras ocultar por más que quieras olvidar que me amó tu sonrisa y que yo encontré tu zapatilla de cristal por más que quieras darle un beso por más que quieras olvidar llegaré a tus recuerdos y cerrarás los ojos para pensar que soy yo quien a tu vida adentrar llegaré a tus recuerdos y cerrarás los ojos para pensar que soy yo quien a tu vida adentrar adentrar que a tu vida adentrar bueno es muy sencillita la capela mi raza más que nada luego me llegan las tonadas y pues para no errarle que se me vayan estas son así como mensajes subliminales mensajes de dios entonces no hay que desperdiciar cada mensaje que nos llega del ser supremo cada rola aunque no lo crean es una bendición mi raza trae algún mensajito por ahí dios me los bendiga mil bendiciones a todos cuídense mucho es nada más para que tengamos el tono sobre la marcha pues es es chambearlas vale para que no se nos olvide el tono ya sobre la marcha e irles dando una forma no sale cuídense mucho mi racita mil bendiciones a todos y pues aquí estamos dándole a la chamba cuídense mucho hasta luego y